Esta es la historia De los pasos de mi alma A través de los años Y una promesa Dentro del vientre Dentro del vientre De los hombres del Señor De los hombres del Señor Al nacer a este Mundo tan material Se hizo más difícil Mantener esta promesa Mantener esta promesa Mantener esta promesa ¿Qué se fue borrado? Hace ser olvidado Mantener esta promesa Mantener esta promesa Esta es la historia Eso es la historia De los pasos de mi alma De los pasos de mi alma A través de los años A través de los años Y una promesa A pesar de todo El Señor El Señor Te voy Y ser cordia de mi alma Y ser cordia de mi alma De los pasos 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 de mi alma Esta es la historia De los pasos de mi alma A través de los años Tengo una promesa Te enseño Tu nombre será Mi promesa renació Y hoy canto Bendito sea su nombre 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!